¡Muy buenas gente! Y como todas las semanas les traigo este noticiario de anime. Esta semana tenemos noticias de Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Jaiba, One Punch Man, Senseia, Bleach, Pokémon, Boku no Hero y One Piece. Comenzando rápidamente con Dragon Ball, tenemos la portada color del capítulo 12 de Dragon Ball Heroes Ultra God Mission, publicado por la revista Psycho Jump y se estrena el 6 de febrero, donde se nos ha espoileado que viene la pelea de Gogeta Xeno vs Omega Shenlong y al parecer al final también nos darán la aparición de Broly. También en Las Vegas tendremos un evento especial de Dragon Ball, el Dragon Ball Game Battle Award 2023. Aquí se presentarán las finales de los torneos de Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Legends y el juego de cartas Dragon Ball Card Game, donde los que asistan se llevarán camisetas y cartas exclusivas para este juego. Y como estrella invitada estará el cantante Hironobu Kageyama, el cantante de todo el repertorio de Dragon Ball Z, como Chala Head Chala y We Gotta Power. No conformes con eso, en este evento se proyectará en vivo la versión de Blu-Ray de la última película de Dragon Ball, Dragon Ball Super Super Hero. Si tú no estás en Las Vegas como yo para poder verlo, también habrá una transmisión en vivo en el canal de YouTube de Game Battle Hour. Además, la cuenta de Twitter oficial de Dragon Ball de Japón nos tiene un regalo, y es que va a estar posteando una imagen mensual del calendario con diferentes ilustraciones mes a mes para ponerlos de fondo de pantalla en nuestro celular. El mes de febrero se estrena con Majin Buu. Y para terminar con Dragon Ball 2, vamos a los videojuegos para los que les guste el juego de Fortnite. Ya deben haberse dado cuenta que se encuentran disponibles los skins de Gohan y Picoro, y que se pueden adquirir en la tienda por 2200 monedas cada uno. Además, en el juego de Dragon Ball Xenoverse 2, ya se confirmó que habrá un nuevo DLC para adquirir a Picoro, Zellmax y a los androides Gama 1 y Gama 2. Pasando a Jujutsu Kaisen tenemos los spoilers del capítulo 212 del manga, pero si no te quieres spoilear porque este sí es un mega spoiler, avanza unos segundos este video. Y es que el antagonista Ryo Mensukuna se apodera del cuerpo de uno de los protagonistas, Megumi Fushigoro, así que este será su nuevo contenedor. El villano termina diciendo, ¿Te acuerdas muchacho? Te dije que las cosas se pondrían interesantes. Y ahora con Kimetsu no Yaiba estamos cerca al estreno de la tercera temporada de este anime, y ya sabemos quien está encargado del opening de esta temporada, es la banda Man With A Mission con el opening llamado Kizuna no Kiseki, y ya se nos mostró un pequeño fragmento de este opening. También tenemos ya las fechas de estreno de la película de Kimetsu no Yaiba en Latinoamérica, con escenas adicionales de las 5 nuevas lunas superiores. Aquí les dejo un calendario de las fechas con estos estrenos. Pasando a One Punch Man, inesperadamente y sin aviso, este anime fue sacado de la plataforma de Crunchyroll. No se sabe si es porque obtuvo un contrato exclusivo con Netflix, pero si fuera así, no estaría de más especular que la tercera temporada de One Punch Man no está tan lejos de lo que nosotros creíamos antes. Además, One, el autor del webcomic de esta serie, se encuentra realizando un nuevo manga llamado Versus, donde el mundo fue conquistado hace cientos de años por demonios y está gobernado por el gran rey demonio de sus 47 lords, mientras que también 47 héroes seleccionados de toda la raza humana van a enfrentarlos. Ya sabemos que el dibujo no es el fuerte de One, por eso el dibujante encargado de esta obra es Kyotaro Asuma. Y debo decir que la historia parece estar bastante interesante. Hasta el momento recién van por el tercer capítulo de una emisión mensual y algunos dicen que el protagonista está basado en el manga de Berserk, Guts, porque usa una espada, no tiene un brazo y es acompañado por un elfo volador. Yendo a Senseiya, la cuenta oficial de Toei Animation Latinoamérica publicó en su Twitter y Facebook un post sobre Senseiya Lost Canvas. Y esto no tendría nada de raro si no fuera porque Toei no es quien realizó la producción de este anime, sino fue TMS. Inmediatamente muchos comenzaron a especular que Toei pudo haber comprado los derechos de Lost Canvas para poder crear la tan ansiada tercera temporada. Pero lamentablemente este post fue borrado inmediatamente por el community manager de Toei. Así que no nos queda más opción que seguir esperando una década más para ver esta ansiada tercera temporada de Lost Canvas. Con respecto a Bleach tenemos muy buenas noticias y es que Star Plus ha anunciado que el 22 de febrero tendremos para toda Latinoamérica el estreno del nuevo arco, Bleach, la guerra sangrienta de los mil años, en sus versiones japonés con subtítulos para los más puristas y también con doblaje al español latino. Así que esperamos solo un poco más para poder apoyar esta mítica serie. Con Pokémon tenemos imágenes del capítulo 141 de Pokémon Viajes, donde vemos que regresa el trío clásico de Kanto, Charizard, Squirtle y Bulbasaur. Y el escuadrón Squirtle se vestirá esta semana de Power Rangers para entretener a los niños del pueblo. Y al parecer habrá una pequeña pelea entre Squirtle y Charizard e increíblemente el ganador será Squirtle con chorro de agua one-shoteando al mata legendarios Charizard. Con respecto a One Piece, Netflix nos dio por fin fecha de estreno y será en este 2023 la serie live action de One Piece. Se dice que costó 200 millones de dólares más que Game of Thrones, así que realmente esperamos mucho de esta serie. Y nos han traído un póster promocional donde vemos a Luffy con zapatillas. Y la actriz de voz de Nami nos dice que de esta manera se pueden hacer las acrobacias más fácilmente. Y como curiosidad tenemos que incluso el presidente de Sudáfrica visitó el rodaje de esta serie live action, ya que nos dijo que realmente es la serie más cara realizada en su país. Así que realmente estamos esperando mucho de esta serie. Y si no funciona, Netflix puede generar un enorme fracaso. Recordemos que últimamente esta plataforma no la está pasando nada bien. Y por último se confirman oficialmente los rumores que hemos tenido desde hace meses. Boku no Hero Academia tendrá un live action creada por Netflix. No sé si esto es una buena o mala noticia porque ya sabemos que los live actions hechos por Netflix, salvo ciertas excepciones como Samurai X, Rony Kenshin, no termina de funcionar para nada bien. Netflix anunció que este proyecto está a cargo de Legendary Entertainment, la misma que realizó Death Note Light Up The New World. Y como fan de Death Note, debo decir que esta live action no fue espectacular, pero sí fue la mejor live action de la franquicia. Se dice que Alex García y Jay Asien Felter estarán a cargo de la supervisión del proyecto, mientras que Ryosuke Yoritomi supervisará este proyecto. Así que estas han sido todas las noticias de esta semana. Espero que te hayan gustado, así que sin más, nos vemos pero en el próximo video.